Se da esta la oportunidad para expresar un cálido saludo a los participantes de este evento encaminado a la investigación. En esta oportunidad vamos a presentar la ponencia Caracterización de las prácticas pedagógicas de los docentes en competencias de comunicación escrita y lectura crítica antes y durante la implementación de las clases remotas mediadas por TIC u FPS. Los integrantes del proyecto son Erika Alejandra Maldonado Esteves, Betty Juliet Villabona Vega y quien les habla José Armando Sepúlveda Villamil. Esta investigación busca caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes antes y durante la pandemia y las mediaciones por TIC. La estructura del proyecto consta de las siguientes fases. Primero, una identificación de actores que busca reconocer al docente y a su práctica pedagógica, específicamente en el área de comunicación escrita y lectura crítica, con la finalidad de poder entender las dinámicas del manejo de su práctica pedagógica o de su quehacer pedagógico para posteriormente llevar a cabo ese reconocimiento de los procesos de adaptabilidad del docente en su curso y su interacción con el estudiante, además de su interacción con los contenidos curriculares. Luego hablamos de una transformación de mediaciones tecnológicas en las prácticas pedagógicas, es decir, cómo esa dinamización de la práctica docente convencional se lleva a cabo en el marco de la emergencia sanitaria decretada por COVID-19. Contamos también con la identificación de aplicaciones, es decir, con todos los procesos que tienen que ver o se relacionan con el quehacer, con el aspecto pragmático y además qué herramientas se utiliza para llevar a cabo esas aplicaciones de la dinámica análoga a la dinámica digital. Otro de los tópicos que tocamos en este proyecto es el discurso y el lenguaje, que también tiene una dinamización, que también tiene unas características particulares porque responden a una necesidad, a una necesidad de emergencia y a una necesidad también de cobertura. El estudiante requiere esos contenidos y el docente pues tiene la tarea de transmitírselos a partir de sus estrategias y a partir de su dinamización en la práctica pedagógica. El siguiente aspecto a tratar es la consolidación de unas estrategias de mediación, unas estrategias mediadas por TIC a partir de esta caracterización realizada. ¿Qué se pretende? Se pretende diseñar una estrategia que englobe todos los procesos aplicables que los docentes llevaron a cabo para poder generar una ruta, una ruta que contenga las posibilidades y contenga las estrategias didácticas para poder llevar a cabo una mediación tecnológica más amplia, una mediación tecnológica óptima y una mediación tecnológica que incluya. Que contemos con estos parámetros para que el estudiante pueda acceder a sus contenidos, que es su derecho y que el docente, sin transgredir lógicamente su derecho también, logre compartir esos contenidos con los estudiantes porque es su deber. Obtuvimos en esta primera fase una percepción totalmente presencial porque efectivamente se pensó desde esa dinámica. Con el decreto de la emergencia se toma un rumbo alterno en cuanto a la investigación en la medida que debe ser útil para futuros estudios y por eso tomamos en cuenta las mediaciones tecnológicas durante la pandemia que nos lleva a caracterizar e identificar en esta primera fase unos parámetros bastante significativos, unos cambios y articulaciones bastante significativas por parte de los docentes y sus prácticas pedagógicas, específicamente en el área de comunicación escrita y lectura crítica.